Se va a permitir la vacunación entre los 12 y 15 años de edad en la población menor de 18 años. Es importante mencionar que vamos a empezar a trabajar seguramente como más tarde el día jueves, pero creemos ya que el miércoles vamos a empezar ya a hacer las gestiones en relación a este tema. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Huaynamaicu.